Si me dieran a escoger No sabría qué decir Pero ojalá que seas tú Ay, solamente tú La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza Poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón como un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos Y pa' quedarme fijo contigo Quiero el anillo contigo Quiero los hijos y los momentos que vivimos Ni borrando los olvidos y yo No soy jardinero y te cuido Como una flor No soy perfecto y contigo Soy el mejor No me dejes solo sin tus besos Por favor Porque yo Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Y te daré mi corazón Y te daré mi corazón Y预 Gracias por ver el video.